En Palmar Norte de Osa se llevaron a cabo las honras fúnebres del taxista Diminos Sánchez Mora, de 61 años de edad, quien fue asesinado en Agujas, en Puerto Jiménez de Golfito. Sus compañeros, amigos y familiares le dieron un último adiós con una caravana y luego fue llevado al cementerio de la localidad. Quienes lo conocían lo acompañaron y se mostraron muy consternados por lo sucedido. Como decía yo ayer, es el amigo del pueblo, porque yo tengo muchos, muchos años de conocerlo, desde muchos años atrás, él era muy amigo de mi padre. Y aparte de ser una persona que se daba a querer, humilde, era una persona que nunca tenía, digamos, una mala palabra, no se le escuchaba un mal lenguaje ni tampoco tratar mal a nadie. Yo no sé cómo se ensañan, digamos, con personas que no hacen daño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué va a venir después de todo esto? Porque el pueblo es preocupante, saber que es un pueblo que ha sido muy tranquilo. Los taxistas también agradecieron a la comunidad por unirse. Me siento muy complacido de ver a toda la comunidad, que eso quiere decir que él fue una gran persona, que fue una persona que fue humilde, trabajadora. Se ganó, eso se lo ganó él. Yo fui durante más de 20 años compañero de él y en realidad es un dolor bastante grande saber en la forma que nos dejó. Y para muestra un botón, como se dice, aquí estamos los compañeros de él, los del servicio público, están los del servicio de taxi, los express y también los porteadores. Eso quiere decir que se está viendo el apoyo que se le está dando a la familia de nuestro gran amigo Dino Sánchez. Las autoridades continúan con las investigaciones de la muerte de este taxista del Cantón de Osa, quien apareció fallecido tras recibir un disparo en el pómulo.